Los resultados que sirve la empresa ganadera Camagüey en los primeros meses del año son los necesarios para lograr la recuperación comprometida en el territorio. Esta unidad, dedicada a la cría vacuna y fundamentalmente a la bufalina, ha acopiado ya más de 140.000 litros de leche, reportando el 102% de venta a la industria y el 141% en la entrega de carne. En las cinco unidades con que cuenta la empresa se ha hecho énfasis en la campaña de alimentación y el flujo zootécnico, lo que le ha permitido un rendimiento de hasta más de 3 litros de leche por búfala. Según Yadira Olivera, directora de la empresa, sus trabajadores aportan también en la producción de cerdos, carnero, huevos, aves y carbón. Pero el reto fundamental este año es alcanzar los 550.000 litros de leche, la cifra más alta de su historia. Desde Camagú y Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.